Bueno, jugando y goleando, otra cosa no sabe hacer España. Traías imágenes de la afición, de las gradas. Hay un tipo en Inter Movistar que no desmerece en nada a levantar una grada, a hacer una jugada. Yo no me atrevo a hacer un uno contra uno contra él, pero al final Pista Azul lo ha tenido que hacer. Vamos con el uno contra uno. Y vamos a hacer un uno contra uno especial con uno de los mayores talentos que ha dado el fútbol sala madrileño en los últimos tiempos, como es Mario Rivillo. Responde al nombre de Super Mario. Descaro, talento, se fue batería, pensaban que no tenían relevo, tenían a Super Mario. Es un mote que me pusieron hace muchos años. Me lo puso Jordi García, seleccionador que estuve con él, en la sub-21, y a través de ahí, Carnicer y demás, se me ha quedado con Super Mario y la verdad que estoy contento con eso. No me importa nada. Tengo una que se ha entrado con el pie izquierdo, superstición, como tú dices, pero no es por nada... Porque siempre tengo que tocar con el pie izquierdo, si no, no estoy contento. No estoy a gusto. La mano me la vendo porque, bueno, tengo operado el escafoides aquí, y aquí tengo como un callo, aquí, y me cuesta. Yo por seguridad, por si me pega algún tirón hacia arriba la mano, pues estar un poco más protegido. Pero vamos, es por seguridad. Yo, si juego sin las manos vendadas, ya no me siento incómodo. Éramos como una piña, todos remábamos hacia el mismo lado, y, pues bueno, conseguíamos nuestros objetivos, que eran los play-offs, la copa, y poco a poco yo creo que Carnicer ha ido de menos a más. Desgraciadamente ahora, pues no está donde tiene que estar por los temas económicos, pero siempre me voy a acordar de Carnicer, a mí me ha dado muchísimo. Al llegar hasta aquí he tenido que trabajar mucho, ¿no? Y, pues gracias a Dios, pues he ido pasito a pasito, he tenido buenos entrenadores que me han enseñado, Fonseca, un gran amigo mío que se llama Joaquín, me ha enseñado desde pequeñito. Carnicer ha hecho mucho también que esté aquí, en Intermobistar, y, bueno, yo creo que estar aquí en Intermobistar yo creo que es un sueño para mí. Yo creo que batería, no sé, a lo mejor quizás nos compara muchísimo, pero yo creo que batería es batería y ribillos es ribillos. Sí que es cierto que esta temporada, pues bueno, he empezado más o menos bien, yo creo que estoy bien, estoy aportando mucho al equipo yo creo, tanto en goles, defensa, no sé, yo creo que me estoy esforzando, me esfuerzo día a día para estar al 100% y, bueno, y con la ayuda de todos los compañeros yo creo que todo es más fácil. Lo de marcar es, lo dejamos, entre comillas, a otro lado y lo que importa es lo colectivo. Me ha gustado mucho, yo creo que con Davichín, yo creo que yo entrenaba con él en Boadilla y me gustaba mucho con Merino, también he disfrutado jugando, de lo poco que he podido disfrutar de ellos, pues yo creo que son a lo mejor los dos referentes que de pequeño me han motivado un poco más. Y ahora, pues bueno, ahora están los Ortiz, Ricardinho, que me encanta jugar con ellos, o sea, con todos mis compañeros, pero quizás a lo mejor Ortiz, pues más veterano, tiene muchas tablas y Ricardinho, bueno, hablar de Ricardinho sobran palabras. Todo dentro, como fuera, es una persona top, o sea, muy generoso, muy simpático, si te hace falta algo, si puede, te lo da y yo creo que todo el mundo lo ve, yo describir a Ricardinho es, no sé, como te he dicho antes, sobran palabras porque es un jugador de 10, como persona 11, o sea, yo creo que esa es fácil. Luis Amado, yo creo que Luis Amado ha sido el mejor portero al que me he enfrentado y al que le tengo mucho cariño y mucha admiración. Bueno, yo creo que me voy fácil también, Ortiz, para mí Ortiz, aparte de compañero, es un buen amigo, lo tengo muchísimo aprecio, me ayuda siempre en todo lo que necesito, entrenando los partidos me da consejos siempre, yo creo que es una persona 10 también, el cual, bueno, espero tener cerca muchos años y aprender de él. Nosotros afrontamos la UEFA como el trofeo máximo, porque aparte quitando la Liga, que es la Liga, lógicamente, lo que haces bien todo el año, pues yo creo que la Liga es lo más para mí, pero la Champions también está ahí, que la estamos persiguiendo y yo creo que por ahora nos ha tocado un buen grupo y espero allí en Portugal, pues bueno, pasar sufriendo, que vamos a sufrir, pero intentamos llegar a lo máximo. Estoy trabajando para ello, yo creo que si Venancio, el seleccionador, confía en mí, yo creo que, pues bueno, para mí me hace mucha ilusión, yo trabajo día a día para estar en lo más alto, sea en Inter, sea en la selección, y por ahora me está dando confianza Venancio, yo creo que se lo estoy respondiendo bien, como él quiere, sí que es cierto que es difícil, porque hay mucha competencia para el pre-europeo y bueno, pues para ahí estamos, cuando me necesite yo estaré 100%. A ti, a vosotros.